Música Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al videoblog de Iniciativa Ciudadana para la promoción de la cultura del diálogo. El pasado fin de semana dio un inicio en las pre-campañas en dos estados de la república en las cuales se habrá de renovar la gubernatura en algunos de los congresos locales y en la mayoría de ellos las presidencias municipales. El hecho revista importancia, sobre todo si se coloca en perspectiva acerca del potencial electoral que tienen las principales fuerzas políticas en aquellos estados. En particular, en lo concerniente a la renovación de las gubernaturas en donde pueden darse dos escenarios. Una, la confirmación de los partidos en las gubernaturas que actualmente ostentan o la revisión y la posibilidad de la alternancia en algunos estados. En ese sentido, habría que recordar que el PRD y el PAN establecieron alianzas para gubernaturas en algunos estados, en particular en cuatro. Sin embargo, el potencial del PRI en términos de voto duro parece ser que pondrá una dura prueba a estos partidos políticos. El asunto, en perspectiva, también es interesante, sobre todo porque se atiende que la pugna electoral de junio próximo habrá de ser definitoria de la correlación de fuerzas en el país, pero también de la correlación de fuerzas que habrá de presentarse en el Congreso de la Unión, en donde diversos aspectos han sido sometidos a consideración o condicionados por parte de los principales partidos de oposición a su aprobación o evaluación a partir del resultado electoral que se ve en junio próximo. Como vemos, es un panorama interesante, sobre todo si se considera la tendencia electoral que han tenido los principales partidos políticos en aquellas entidades y en las cuales no están exentas las problemáticas, sobre todo las relacionadas a la corrupción o al abuso del poder en algunas entidades. Casos emblemáticos son el de Oaxaca y el de Puebla. Sin embargo, también habría que atisbar en otras entidades en donde la actitud y la funcionalidad de los gobiernos en turno también dejan mucho que desear. Es de ahí que el aval ciudadano hacia las fuerzas políticas en aquellos estados habrá de ser definitorio, pero, como dijimos en línea hacia arriba, la decisión de las gubernaturas y de los congresos locales habrá de estar determinada por el voto duro de los partidos políticos en aquellas entidades. La configuración política del país, como vemos entonces, habrá de ser definitoria no solamente en el aspecto local, sino también en una perspectiva hacia el 2018, en donde PRI, PAN y PRD habrán de adquirir una suerte de blindaje y fuerza electoral que les permita dar contienda en el daño citado, sobre todo cuando en la actualidad los aspirantes a dicho cargo están a la vista y están prestos a combatir desde ahora, desde las plataformas políticas de sus partidos en los estados en los cuales habrá elecciones. Este es el comentario de iniciativa ciudadana para la promoción de la cumplida del diálogo. Los invitamos a mantenerse en este espacio. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.